Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día Con estos ojos negros de mapache Los saludos por aquí, los tengo así porque bueno, ayer fue la revelación de sexo de la hermana Peter Entonces pues, nada, estaba maquillada y nunca se me quita completo y eso que me lo quito Pero bueno, nada, hoy es domingo 12 de mayo Pero feliz día, feliz día de las madres a todas esas mamitas espectaculares, bellas, hacen un buen trabajo Se los digo yo, ahora que pues también estoy celebrando este día con ustedes y me voy a poner sentimental a llorar Feliz día de las madres para ustedes y feliz día de las madres para mí A partir de hoy, mayo 12 del 2024, empiezo a celebrar el día de las madres Y estoy súper feliz, súper contenta de celebrar mi primer Mother's Day Mi primer día de las madres Que no sé si ustedes lo contaría porque yo vi un post y decía como que ¿Será que se cuenta que también es día de las madres para las personas que están embarazadas? Y yo como que, obviamente, o sea, por más que sea tú ya eres mamá O sea, tu bebecito no está afuera pero está aquí adentro de ti O sea, obviamente, como tal ya desde el día uno que sabes que estás embarazada vas a ser mamá Y eres mamá y eres papá también Así que, nada, feliz Porque, como les digo, celebrando mi primer día de las madres Y nada, mi esposito se paró y me hizo mi desayuno Aunque él normalmente me hace el desayuno Ahorita, eso es lo que más le digo a él que me haga siempre Porque como yo ya siempre le estoy haciendo almuerzo y cena Y como él, lo que sabe hacer él es como huevito Obviamente, si no quiero huevo revuelto o algo así Obviamente yo me paro a hacer mi desayuno Pero si él lo hace huevito revuelto y eso, pues me lo hace Entonces me comí dos taquitos de huevito revuelto Y como fuimos, ¿se acuerdan? Al lugar este de mexicano sin sabor Me trajo un poquito de la salsa No la amo, no me gusta mucho ahí Pero me sirve para mis taquitos Entonces, nada, desayunamos Me estoy terminando mi cafecito Y quería, pues, compartir el día de hoy con ustedes El día de las madres Mi esposo me va a llevar a cenar Por el día de las madres Y bueno, vamos a andar juntos por ahí Haciendo cositas Vamos a ir a la casa donde Peter está trabajando ahorita Ya vamos a cambiarle el nombre De la casa de las ratas Porque ya no es Ahora está preciosa Entonces vamos a ir para ver Para yo ver qué tanto están haciendo Ya el olor no está tan fuerte Bueno, ya los llevé, ¿verdad? Y ya les dije que no está tan fuerte Tiene un poquito, pero no tan fuerte ya Y pues está mejor la cosa Miren, les quiero mostrar que todavía no he hecho mi cama Porque ustedes saben que yo dejo medio ahí Ventilar un poquito la cosa Y ya después del desayuno Me gusta hacer mi cama Me llegaron unas cortinas Que quiero compartir con ustedes Obviamente, bajito en la cajita de información Les dejo el link Cupón de descuento Pero estas cortinas No van a ir en el cuarto mío Mi cuarto mío ya tiene sus cortinas Y me gusta la cortina que tiene en mi cuarto Porque combina con mi cama, ¿saben? Estas cortinas van en el cuarto Que Peter está agarrando Según para él, de oficina Pero en realidad es un cuarto de checheres Después me puse a pensar Ay, si lo pongo en el cuarto del bebé Pero después dije No, mejor no Porque estas cortinas fueron hechas precisamente Para ese cuarto O sea, para el cuarto de Ay, yo la embarré ¿Cierto? Este es mi olive tree Del cuarto de Pues del estudio Lo ando moviendo aquí y allá Y aquí y allá Pero es que todavía estoy como que Si quiero poner una mata aquí Ya juro Porque miren qué lindo se ve O sea, espectacular Pero quisiera que fuese como algo diferente Todavía no sé Pero bueno La cosa es que la acabo de embarrar, chicos Creo, si no me equivoco Estas eran las cortinas Que yo quería poner En el cuarto de invitados Pero lo acabo de abrir, ¿verdad? El color me gusta No es que no me guste Ni nada por el estilo Me gusta el color Porque es de mis colores Miren qué lindo Ahí está Es de mis colores Tipo marroncito No es nada amarillo Ni nada Pero el respaldar de la cama Del cuarto de huéspedes Que ahorita se va a mostrar Porque ya no tiene ropa tirada encima Es más beige Entonces yo quería algo Que fuese como El de aquí El que puse aquí en la sala Porque el que puse aquí en la sala Es más O sea, no tiene Es un tono Ni tan café Porque este es más café Ni tan amarillo Es perfecto Pero este Cuando lo vi Pero era este Ahora que me acuerdo Este era en el cuarto de invitados Lo puse en contra De la cama Y el color No No va con esa cama Pero ya ven que A veces Cuando tú eliges el color Tú como tal No lo sabes Entonces lo que yo pensé Entonces lo que yo Estaba pensando Entonces yo dije Ah bueno Si no lo pongo ahí Lo pongo en el cuarto Que Peter agarró Pero ¿Qué pasa? El cuarto de Peter Que él agarró No tiene ventanas grandes Y este yo la mandé a hacer Una para Como la mandé a hacer Para el cuarto de invitados El cuarto de invitados Tiene las ventanas grandes Ya ven que Toda esta parte de la casa Del frente Tiene ventanas grandes Pero como el cuarto Que agarró Peter Mira para allá Tiene dos ventanas chiquitas Entonces 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 la embarré chicos Y no es que no las pueda usar Si las puedo usar Pero entonces va a quedar muy Como que Too much Porque las ventanas Son de las chiquitas Pero anyways Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Las cortinas Nunca están de más Siempre se pueden jugar Con ellas Cambiar Pero Está muy lindo el color No les digo que no Porque tiene ese color café Que a mi me gusta Pero como les digo Mi mueble Es muy Es beige Es muy muy beige Entonces Siento que no le va a combinar Con El respaldar de la cama Y no lo puedo poner Todavía no he comprado el tubo Ni nada Porque No he comprado el tubo Ni nada Ya pronto me va a llegar Ya pronto me va a llegar Pues ya pronto me va a llegar Pero lo quiero probar Para ponerlo en el cuarto Pero el material Si definitivamente Me gusta muchísimo Porque este material Está muy parecido A los de la sala El de mi cuarto Es un poquito más diferente Es como un poquito más Es como otro tipo de material Es como más finito Por alguna razón Esta cora me la tengo que traer Porque si no se anda Y se revuelca por ahí Pero miren Así se ve Ven Tiene como Tiene un subtono Un subtono más como ¿Me entiendes? Tira el cafecito A lo mejor se puede ver Como un poquito en cámara Se ve como medio rosado Pero no es ¿Ven? No es Pero definitivamente Creo que no me gusta Como que No es Pero lo vamos a poner aquí No me va a combinar Pero es solamente Porque les quiero mostrar Como se va a ver esto ¿Ok? Entonces aquí está uno Son las mismas medidas Abajito de la cajita de información Les voy a dejar las medidas De mis ventanas Solamente Les dejo la medida De mis ventanas Por si ustedes están interesados Por si ustedes quieren pues Eh Saben Pedirlo O tienen ventanas muy parecidas Se los dejo también Pero siempre Midan Y todo eso Pero Me encanta que estas Compañías Te hacen Custom made Tus cortinas Entonces nada Ahí está Súper lindo Me encanta El material está Buenísimo Buenísimo Ya ven que esto siempre Me queda un poquito largo Yo lo que estaba pensando Era como Ay será que les digo Que me lo Me lo haga un poquito Más corto Y después dije No sabes que mejor no Porque no Debe ser que después Quede mucho Y es peor Entonces ya como Obviamente mi mamá Va a estar aquí Y todo eso Entonces ya ella pues Me podrá coser eso Mientras esté aquí Porque mi idea Es que se quede Por lo menos hasta Enero Que se quede Ok Entonces esta es la otra pieza Porque acuérdense Que son dos piezas ¿Verdad? Miren Miren que ché Y lo que me encanta De ellos Es que vienen Con esto ya ¿Se acuerdan? Que yo había comprado Por lo menos para estas Yo compré las cositas Y entonces tú tienes Que estar poniéndose Ay pero ¿saben qué? Ah bueno Puedo usar los otros aros Quiere decir que Se me olvidó Y tengo que pedir aros Negro ¿O tengo más aros negros? No yo creo que ya No tengo más aros negros Bueno Tengo que comprar aros negros También para este Pero como lo voy a poner aquí Ya los tengo Así que ahí está Este que es para la ventana chiquita Y este que es para la ventana grande Esto me lo manda la marca Unicard Pero de todos modos Siempre les digo Abajito Les dejo toda la información Y miren Hoy no cargo suerte Porque Porque quiero disimular No Sino que afuera Está nublado No sé si Creo que pueden notar Que está bien nublado No sabemos si es que va a llover Nosotros estamos rogando Que llueva Porque Ha estado tan seco chicos Sequísimo Aquí nada 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 Que llueve Aquí puedes Relampaguear Y tú ves relámpagos Pero nada Que está lloviendo Entonces queremos de verdad Que llueva Porque Así crece el pasto Y así las vacas pueden comer Y pues todo también se ve más bonito Obviamente Entonces nada Aquí está el otro Para la ventana grande Vamos a ir a ponerlo Déjenme Vamos a terminar mi cafecito Y vamos a ir a hacer La cama Pero quería pues Mostrarles Pues nada Que me acompañen El día de hoy Día de las madres Y si se preguntan Ayer fue el gender review De mi cuñada O sea la hermana de Peter Iba a tener un niño Yo ya lo sabía Peter puso que Iba a tener niña Yo puse que iba a tener niño Y bueno La pegamos Yo ya sabía Ya le había dicho a ella Y siempre como que Desde el día uno Yo creo que ella va a tener un boy Pero es cómico Porque para mí Yo no sé que voy a tener Muchas personas me dicen a mí Vas a tener esto Porque tienes ta 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 O vas a tener esto Porque tienes ta 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 Pero yo Personalmente No creo mucho En esas cosas Porque Hay personas que Que pueden tener Los mismos síntomas Y tienen diferentes sexos O sea yo siento Que los síntomas No tienen absolutamente Nada que ver Ni los antojos Ni Nada de esas cosas Obviamente son creencias De los tiempos de antes Son mitos Que la gente Pues obviamente En sus tiempos Pues lo crearon Lo hicieron Y pensaron Y así Pero Sí Va a tener un boy Nosotros todavía no sabemos Obviamente Ya quiero saber Pero todavía nos falta Porque ya pues Nos vamos de viaje Esta semana Vamos a estar fuera Una semana Entonces nos toca hacernos El anatomy skin Que es tu ultrasonido De tus 20 semanas Pero yo no voy a tener 20 semanas todavía Voy a tener 19 semanas Pero ya son 5 meses Y pues ahí me van a dar De una vez Los exámenes genéticos También viene ahí Pues el sexo Y también el anatomy skin Tú puedes ver el sexo Pero yo quiero hacer Pues el gender review Bueno Vamos a ver qué pasa Pero bueno Dejen voy Vamos a hacer el cuarto Porque ahora sí Lo puedo hacer con ustedes Y vamos a poner Estas cortinas Dejamos esto aquí Porque ayer fuimos A lo del gender review Y fuimos también A una cosa de overlanding De un grupo Que Peter está Entonces nos tuvimos que cambiar Donde la hermana Peter Y nos dejamos las cosas Entonces por eso Esto está aquí Pero déjenme abrir las cortinas Recojo la almohada Esa Ahorita de la esquina Déjenme Ya va Déjenme poner esto aquí Primero Para revisar Y chicos Qué libre Me siento Me siento Demasiado libre Que les puedo mostrar Obviamente aquí no me ven nada Es más Yo creo que todo este tiempo Les pude haber mostrado Y hacer videos Y ustedes a lo mejor Ni cuenta se dan Pero pues No les mostraba Pero nada Vamos a hacer aquí La cama Y eso Y vamos a comer Buenas y las cortinas Buenas y las cortinas La cama Suena Unørgledo La cama O Ya va Para revisar Suena 主 Gracias por ver el video Bueno, les muestro Miren, así se ven las cortinas Ven que sí tiene ese tin un poco rosado Y obviamente eso lo elegí yo No es culpa de la compañía ni nada por el estilo Porque obviamente yo lo estuve escogiendo, ¿saben? Y pues obviamente a veces en pantalla Pues uno no lo puede diferenciar muy bien Pero sí, definitivamente tiene ese tin como rosadito Y por eso es que no lo quise poner en el cuarto de huéspedes Que ahorita les voy a mostrar por si no son nuevos o no se recuerdan Pero de todos modos está lindo ¿Ven? Está bello O sea, por los momentos se va a quedar así Con el cuarto así Aunque no me combina con mi cuarto Pero lo voy a dejar así Y algo que me gustó mucho es que aquí Este no quedó tan largo Como las otras cortinas Me quedan volando Súper largas Y les digo que el material me gusta bastante ¿Ven? Es súper, súper lindo Me gusta bastante Bastante, bastante Está espectacular, la verdad O sea, no me voy a quejar de ellas Solo que el color me hubiese gustado Que fuese diferente Para ya poder ponerlo en el cuarto de invitados Especialmente porque ahí va a dormir mi mamá Pero ya me van a llegar otras que vamos a poner Y estas pues a lo mejor pueden ir en el cuarto de Peter En el... ese de trabajo Vamos a ver qué pasa Pero bueno, así se ven las nuevas cortinas Coméntenme ustedes Díganme ustedes qué opinan Qué les parece Díganme ustedes ahí abajito Y miren, ven El cuarto de huéspedes Para las personas que pues no... Son nuevas Y no saben Pues así se ve, ¿verdad? Ya la tengo organizada Quiero como otras almohaditas Algo ahí Lo que pasa no tengo Como no he dicho nada Pero me gustaría como unas almohadas más grandecitas Así como el tengo en el cuarto Aquí todavía me faltan las lámparas Quiero poner cuadro ahí Y uno ahí Y bueno, las cortinas O bueno, ahora que estoy pensando A lo mejor y no pongo cuadros ahí Por las cortinas Y pongo un cuadro aquí Bueno, no sé Pero este es el cuarto de huéspedes Entonces quería las cortinas para acá Pero como pueden ver El respaldar de la cama Es más beige como mi mueble Es más Mi mueble se ve un poquito más grisáceo que esto Entonces por eso es que No lo quise al final poner aquí Aunque yo lo elegí Para ponerlo aquí Cuando lleguen las otras Pues vamos a ver Cómo se ve Pero definitivamente Ya necesito poner cortinas Aquí sí porque sí Para cuando llegue mi mamá Por cierto Todo este tiempo les estuve hablando Y ya ni les mostré Lo que tengo aquí Probablemente se estaban preguntando Qué me pasó Y me pasó Que la inteligente de mí Fui Yo tengo unos guantes Que yo utilizo para espoliarme Y fui y me hice en la cara Y me tallé duro Y pues ahora me quedó Eso O sea es una cortada Prácticamente Por decirlo así Porque es una costra Y ahora estoy como que Oh my God ¿Por qué me hice eso? Porque obviamente Ahorita que estoy embarazada Mi piel es más sensible Mi piel está Diferente ¿Me entiendes? Por las hormonas Y todo eso Y ahora esta marca Se me va a quedar ¿Se acuerdan que les dije Que ahora pues tengo marcas Que se me quedan Y no se me están yendo Con facilidad Eventualmente se me va a ir Pero me está tardando Más de lo normal Entonces ahora voy yo Y me hago esto Y justo hoy Por el día de las madres Pero bueno Nada Déjenme voy a poner los platos Porque estamos tratando De recoger un poquito La La casa Los platos Porque como nos estuvimos ayer En todo el día aquí Entonces pues Por eso Y Vamos a ir Como les dije A la casa ya Y aquí hay un montón De cartones que queremos llevar Porque creo que mañana lunes Es basura ya Entonces es para que se lo lleven Y por otro lado Tenemos aquí Estos que son los ventiladores Que va a ir allá En la casa Son dos grandes Uno es para la sala Y el otro es para El cuarto principal Y los otros son Para los otros cuartos Mira, para el todo el año Esto solo costa $13 Para usar el todo el año Así que digan Cuando están comprando No lo puedes decir En español baby Cuando tú estás buscando Un ventilador Para tu casa Cómpralo con Un motor de DC El motor es DC No compras AC Porque AC usa mucho Electricidad DC usa nada Para usar el fin Todo el año Cuestan $13 Wow Nada más Muy bien Entonces compra DC Ya entendieron Todo el ventilador En la casa de nosotros Es DC Para ahorrarte dinero Peter me va a mover el carrito Lo va a tener que poner Por los momentos Va a tener que ser En el cuarto de huéspedes Pero nosotros Nos lo vamos a llevar Oh, you're going to have to get out And help you Ok Ahí me ayudan Allá va Y bueno chicos Así voy a dejar aquí El estudio No es lo más lindo Ni Asterix Del mundo Pero se va a quedar así Porque bueno Ya saben que al final Pues va a ser el cuarto del bebé Entonces No hay mucho que hacer Estoy pensando A lo mejor estos cuadros Ya no los voy a tener aquí Y eso A lo mejor estos cuadros Los voy a terminar poniendo En el cuarto de invitados Hasta que empecemos A trabajar en el cuarto Y los meses Vuelan chicos Yo no puedo creer que Literalmente Ya el próximo viernes Tengo 18 semanas Que son 5 meses 5 O sea Ya en 4 meses Estaría dando a luz Que claro Acuérdense que no Lo deberías contar como meses Porque Se cuenta más que todo Por semanas Pero hay personas Que lo ven Por meses ¿Me entiendes? Entonces les decía Ya a partir de las 18 semanas A las 22 creo Son 5 meses Entonces Increíble Es increíble Que en un abrir Y cerrar de ojos Ya vamos a tener A bebé aquí Vamos de salida chicos Y bueno Ya saben yo Siempre vestida Igual Hasta que me llegue Ropita O tenga mi carro Que pueda salir A comprar Pero vamos de salida Vamos a ir Todavía no vamos a ir A comer Ni a la casa Porque Vamos a ir más tardecito Tampoco tan tarde Quién sabe Como esté Pero Peter Quería hacer reservación Y dijeron Que no aceptaban Que solamente Llamaras media hora Antes Y ya Pero ahorita Lo que vamos a hacer Es que Como mi baby Me está consintiendo Hoy Vamos a ir a Comprar Fresas con crema Que tengo un antojo Desde el lunes pasado Que estaba el pulguero Porque ahí es donde Siempre está La corita Que es una troca mexicana Que venden Todo tipo de fruta Quito Fresas con crema Mangonada Todas esas cosas Que siempre está En el pulguero Pero ese día Ya cuando estábamos O sea de regreso Ya no estaba Pero él siempre se para En un sitio Que siempre lo vemos Y ayer lo vi Pero yo no estaba Segura si era él Porque yo dije Yo siempre veo Que él tiene una Hummer Y ahí no estaba parada Una Hummer Estaba parada Otra camioneta Pero si resulta Que era él Entonces nada Llamamos ahorita Y dice que Está en el mismo lugar Ese donde él está Cuando no está En el flea market Y vamos para allá Porque él está viendo Eso de fresas con crema Y me lo quiero comer Miren ahí está La corita Para mí que él vendió Su carro Lo voy a preguntar Yo creo que sí No sé El truck es mucho mejor Ajá Porque tiene una Hummer Y ahora pues tiene este Es un buen truck Se llama la corita Como nuestra corita No abre tu puerta Porque mira toda la tierra En el aire Ahorita dice que no abra Porque Hay mucha tierra Miren Me tocó Puro elote Porque no tienen Fresas con crema Él dice que no es temporada Ahorita de fresa Entonces él prefiere No, sabes Venderlo Porque entonces ¿Para qué va a vender Fresas feas? ¿Verdad? Así Y todo eso Y nada Me dijo Hazlo Hazlo tú Y me dijo Solamente compra leche Sour cream Leche condensada Mézclalo Un poquito de esencia Vanilla Y ya Así que bueno No me pude matar El antojo Que tenía desde el lunes Pero así voy a comer Mi elotico Chicos Déjenme mostrarles Mi outfit Que es lo único Que me puedo poner Literal O sea Ni siquiera me juzguen No lo amo Ni nada por el estilo Pero bueno Estos son los pantalones Que me han visto ponerme Mil y ochocientas veces Y ya Casi ni me queda Y me puse esto Que esto ¿Se acuerdan? Que yo lo compré Precisamente Cuando estaba flaca 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 Y creo que Si no me quedo Con XS Obviamente Si no estoy desembarazada Me queda bien Pero como tengo ya la barriga Entonces me sostiene Como que así Entonces se me hace así Ya cuando estoy flaca Obviamente me queda flojo Otra vez Pero así estamos Chicos Este es el fit Aquí anda el baby De medio lado Porque de medio lado Es que se me nota más Así que bueno Nada Lo bueno es que esto Todavía me sirve Y me quiero ir cómoda Porque ni un pantalón Me sirve Y como vamos a ir a comer Pues nada Así me voy chicos Este es mi fit Del día de las madres Ya nos vamos chicos Y miren Pidito combinado Conmigo ¿Verdad? Es más Él quería que yo Me combinara con él Porque él fue el que eligió La franela Que esta es la Bueno camisa Porque nosotros decimos Esa camisa Y es el mismo que Ah El que compramos en Amazon Está muy bueno ¿Verdad? La calidad Y es A Peter normalmente No le gusta utilizar blanco Porque él dice Que se transparenta mucho Y se ve Y a él no le gusta Este no ¿Verdad? Este es muy corto Se lo voy a dejar En mi link de Amazon Por si ustedes están interesados Para su esposo Pues se lo compren Súper chévere Y Peter ahorita Está usando ese Imagínense ustedes Antes él pedía M A veces y que large Pero no se puede pedir large Porque él no hay que Así No, pero este es realmente El tamaño es malo Esto debe ser un medium Dice Peter que él Debería ser un medium Pero eso es un small Pero no Es porque él está más flaco Así que bueno Andamos combinados El carga pantalón negro Porque bueno Ya sabe que yo cargo Esto negro Entonces nada Andamos combinados Porque a mi esposo Le gusta combinar Así como Ya llegamos chicos Api te va a sacar La basura ahorita Ya llegamos Creo que a Peter Me dijo que no había Mucho C-Update Pero vamos a ver Ya les muestro Porque él está sacando La basura Miren No me acuerdo Si esto ya estaba Cuando vinimos Sí, creo que sí estaba Pero no tenía textura Y ahora tiene textura Todo tiene textura En español ¿Recuerdas nuestra casa En Orlando? Ah, sí, sí No había textura No había textura Porque ahora Este uno Hace la luz No había textura No había textura No había textura Peter está diciendo En Orlando Nosotros no teníamos Switches para prender La luz Entonces siempre Tenemos que ir A prenderlo Jalando el ventilador Peter le dijo Que había el switch Uno para afuera Y uno para aquí Adentro Que es donde había El ventilador Y ya pusieron Todos los switches Nuevecito De paquete Miren De los modernos Que eran los que Yo quería Para nuestra casa Pero no nos pusieron Eso Ya pusieron aquí Para conectar El switch Para la luz Vamos a poner Lo que siempre ponemos Ah, ya yo les dije Igual que aquí Una lámpara allá Ok, déjame mostrar Y aquí Pues esto también Se va a cambiar A los nuevos Y esto ya se los había Mostrado ¿Se acuerdan? Pero ya lo taparon Eso eléctrico Es nuevo Que no había Antes No había eléctrico De todo Peter dice Que se lo agregaron Nuevo Porque aquí Antes no había Nada para conectar Y aquí Eso sí estaba Ah, y cerraron La pared Se acuerdan que Allá había un hueco Que iba para allá Para el baño Me encanta Porque este es el dining Talidad si esto Se hubiese podido Abrir todo Hubiese sido más grande Pero como Este es un closet Donde está el aire No se puede Peter dice Que ese estaba Más Aquí Pero como Aquí va la nevera Entonces tuvieron Que mover esto ¿Pero dónde está El conector De la nevera Baby? Aquí ¿Eso es un uso regular? Sí Eso es lo que Quieres hacer En nuestra casa Ah, sí La última vez Creo que les comenté Peter mandaba Hacer eso Aquí Pero en la casa Yo lo hubiese Mandado hacerlo De pasada a mí O sea, yo no me acordaba Ya cuando todo Estaba listo O sea, ya qué Entonces eventualmente Quiero uno Pero voy a poner uno Así como de adorno Y que prendas Con el controlcito Y ya Pero Peter lo mandó Hacer aquí Cosa que es chévere Porque tienen extra luz Peter dice que estos cables Es para la cosa esa Que se traga la comida Y para un dishwasher Pero no va a haber Dishwasher Y bueno, ya saben La estufa va a ir ahí Por eso ustedes ven Esto aquí así Y aquí va El progreso del baño Ahí está la conexión Para la poceta Para bañarte Y esto va a ser un pantry Chiquitico Y ya Y la luz Y allá va el ventilador Para la caca Y ya Entonces aquí va a ir La isla Aquí Para ver gabinetes Entonces vas a tener Una pequeñita isla aquí Y del otro lado también Entonces si no te quieres Entrar en el dining Te sientas de este lado Y aquí va a ir La estufa El Ventilador ese La campana Aquí el sink El ventilador La nevera Y vas a tener Un poquito de countertop Pero Como no necesitas tanto Bueno Bájate en un poquito De countertop Aquí Y lo bueno Es que el sink Está ahí Entonces si tú quieres Puedes picar ahí Y vienes para acá O puedes hacer O sea para acá Porque está la estufa O simplemente Picas aquí Cocinas aquí Y ya luego lavas Y el baño A ver Si han hecho más Ahí va la luz Del vanity Como el de nosotros Los conectores Ahí Como la casa Nosotros Tengo el switch Para el fan Oh no prende Oh Me gusta Wow Y el de nosotros Que no sirve Baby Ese me gusta Más que el que tenemos Nosotros 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 tenemos Uno Y no prende la luz Y nosotros Nunca supimos Si no nosotros Lo hubiésemos Dicho Baby Eso es Baby Está super bright Sí Eso es Genial Está super bright Y la lámpara aquí También tiene Creo que elegí de 5 Wow Eso es bright Creo que elegí de 5 Entonces vas a tener Bastante luz Y el baño quedó Grandísimo Me encanta Porque era bien Chiquitico Que no puedes ni caminar La mitad pues Y bueno Ya saben En la boceta El toilet Se va a mover Entonces electricidad Vuelta aquí Sí Te mostró las ventanas La última vez No me acuerdo Sí Las ventanas Allá Toda la textura Peter Después que vengamos De vacaciones Él va a ponerse A pintar Tenemos que elegir El color Sí Pero como él Quiere la máquina Comprar la máquina Es rapidito No va a ser como en Orlando Que con el roller Así que así la cosa Chicos Bien Bueno No sé si huele Porque tengo la nariz Tapada ¿Y qué más? Ay bueno Ya saben Que esto también Se va a quitar Y lo van a subir Yo hubiese deseado Que nuestra casa Tuviese esto Así Peter trató de buscar Pero no encontramos Porque el de nosotros Tienes que abrirlo así Entonces Hay personas que Normalmente Lo tocan así Yo nunca Lo toco así Yo siempre lo abro Desde ahí Pero esto está chévere Porque tú lo empujas Y vale Aquí afuera Va a estar la lavadora Y la secadora Y vamos a pintar Negro El mismo negro Que tenemos en la casa Que se llama Tricorn Y nos vamos a poner A buscar el color Que quedamos para afuera Que no va a ser Completamente blanco Blanco Pero tampoco va a ser Algo loco Así Saben Pero que combine Que se vea medio blanco Y beige a la misma vez Y que combine Con el negro Estoy sacando aquí Esto chicos Porque Me lo voy a llevar A la casa Allá va Para plantarlo En una macetica Que tengo Ah bueno En la macetica Que tengo En la entrada Porque ya Esa lengua Se me está poniendo Fea Entonces quiero plantar A ver esta Ya miren Pero le voy a plantar A Peter A ver Que son esas bolas Que están ahí Y no lo quiero tocar Porque Uy no A ver Quiero estas tres Quiero estas tres Y esto también Miren Pero si Tengo que ver Que son esas bolas Quiero chiquitas Porque ellas crecen Bastante Claro que las matas Crecen Depende de La maceta Donde tú lo pongas Uy no Pero que son esas bolas Ven O si ustedes saben Díganme Que son esas bolas Miren como se llama Kimberly Queen O sea Se llamaba como yo me llamaba Porque ya Obviamente yo ya no tengo ese nombre Pero Se llama Kimberly Dumiendo en el carro Así andamos chicos Hemos esperado Cuánto tiempo Viví No sé Pero hemos esperado Bastante Y dicen que estamos Número cuatro Es que hoy es el día de la madre Entonces Obviamente está Súper Súper Ocupado Pero miren Así andamos Ya estoy que me duermo Ya nos llamaron Justamente les mostré Y a los minuticos Nos dijeron Que ya estaba lista Nuestra mesa Vamos a comer en Longhorn Steakhouse Steak Bistec Bistec ¿Por qué día bebé? ¿Por qué estamos comiendo aquí? Por el día de madres De madre Ya nos sentaron chicos Y nos gustó Este lado Porque Es como que bien separado Y está llenísimo Entonces bueno Vamos a ver Que vamos a ordenar Vamos a pedir Spinach De chicos Porque nos encanta Y vamos a pedir Steak Y un vinito baby Un vinito Nos trajeron pancito aquí Nosotros llevamos Mucho tiempo Sin venir Hace como tres años Fue la última vez Que vinimos Entonces No sabemos Como es todo Pero bueno Nos trajeron pancito Miren chicos Así se ve el spinach dip Que delicia Con pita Miren que rica Mi ensalada chicos Es el strawberry pecan Y tiene mandarina Tiene uvas Fresas Y Peter pidió Scissor salad Y él dice Que por qué el de él Está tan chiquitico Debería haber tomado Miren Ya llegó la comida Steak Y Lloripotero Y por supuesto Yo también lo mismo Pero oh my god Ya estoy casi llena Ya salimos de comer chicos Llenísimo Tengo demasiado llena Llenísimo Comimos demasiado Ahora ya saben Me lleno Y no puedo hablar El aire se me va De la llenura Especialmente si como demasiado Una cosa loca Ya nos vamos a casa Porque a casa son Tengo que los 48 Y piquitos minutos Y todavía pues Hay que llegar Tengo que hacerle Huelito a Cora Porque No tiene comida Y ya mañana pues Tengo que comprar Para hacerles Y la comida Para el camping Y ah Si comida Voy a anotar ahorita Yo ya tengo mi lista Pero necesito comprar Voy a anotar cosas Ah si Vamos para Orlando Baby Mañana Voy a comprar dumplings Porque eso me gusta llevar Porque es bien rápido Y ya no tengo dumplings Entonces aprovecho Vegetales Y ahí veo Voy a hacer la lista Pero bueno No sé si voy a Orlando Bueno cuando vayamos Cuando vayamos Y ya paso Por donde mi tía En el supermercado chino Pueden ir a la dirección De la casa Entonces ya puedo hablar Chico No puedo hablar En el supermercado de la aire